El clan urbano no toca hace mucho tiempo para público hip hop porque nuestras metas son secuestrar más metas. ¿Para qué cantarles siempre los mismos si podemos conquistar más gente? Ahora es la primera vez que estamos haciendo esto, es un testeo también. Ojalá que la gente responda de la mejor manera. Es importante dar todo de ti, la perseverancia. No salir en un día y al año querer ser el rapero más cotizado, que es lo difícil. Tenemos que cambiar la mentalidad de los organizadores de eventos de hip hop, del público hip hop y de los mismos artistas. De la gente, de los organizadores que respeten de verdad que estamos entregando arte. Si bien es cierto que no lo hacemos por dinero, creo que ya es hora de comenzar a respetar a los grupos que tienen años trabajando en esto. Y darles el valor que se merecen. Y segundo, al público, que yo sé que el público hip hop está más o menos dirigido a un sector económico de bajo poder adquisitivo, porque son jóvenes, adolescentes, pero que sepan valorar también el trabajo al artista, el trabajo de meterse en un estudio, de producir, de masterizar. O sea, no es una situación fácil ni barata para nosotros. A menos mi grupo, que ni uno de nosotros tiene dinero. O sea, trabajamos igual, pero ahí le metemos el hombro. Y también la conciencia del mismo rapero, que sepa dar una buena performance, que sepa que te estás haciendo arte y que el público lo tiene que recepcionar de la mejor manera para que otro día encantado venga otra vez a disfrutar de tu show. Qué chévere que apoyan esto. Y si antes no había su vaina, si no me haré con la página. Y si antes no había su vaina, si no había su vaina, si no había su vaina. Y si antes no había su vaina. Y si antes no había su vaina, si no había su vaina. Y si antes no había su vaina. Sí, BJON. Otra vez. Un cuento. Desventa, ese late? Uh, eh. Así que, recién todos con fuertes corraxas, ¿eh? Cuatro. ¡Gracias! 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 Las cosas son más claras, en el verdadero Que todo no se alumbran, así me la envidia Solo me descubras cuando disfrutan de los buenos pasajeros Si hay algún buen dinero, eres un prevenido La familia crece con intercambios titulares Como era para decidir cosas materiales Raíces que nos unen por la tía Sudamericana, costumbres, tíquicas de tíqueras hermanas Ahora están urbano, aquí la museo Por el tiempo de mirar, te siento y te veo Esto no es tu feo, mi feo en la tierra Pasen nosotros y abandona se encuentran Como que está guardando la cultura del rap Lucha por el sol, hasta todo el ritmo Con quien ha venido El hermano en tus oídos Chile, Perú unido De nuevo Todos sobre el ritmo Con quien ha venido Perú, hermano en tus oídos Chile, Perú unido Chico, sin frontera Para una nueva guerra En la evolución, todo el agua en la tercera En la evolución Conocir el ruido predigena Es tu reacción Lo que no podrás hacer, espera, espera Que sus manos no nos varían Tirando ritmo a María, en tu área Vamos a dar y ya puedes correr pero no te esconderás No he vivido con nada De los cinco al adres Con un claro paso Con un cojero de muerto Hicieron portavoz El primero de mi son y la compás Estás segura en este line Si no te gustas Puedo arreglarlo en mi casa En el aire De nuevo Te llevo a mi pala No me ofremen de nada Se arregla a punta de negras No me ofremen de nada Me oplamos con unido En el ritmo Punto chico Con pantón Delirio con los raperos ¡Ciévere! Pujo en alto Por el balcón ¡Ciévere! La saca con sol Explosión Explosión ¡Ciévere! Tomatón ¡Ciévere! El каждый metro Con el balcón Chévere Pujo en alto Por el balcón ¡Ciévere! La saca con sol Explosión Explosión Explosión